¡Muchas gracias! 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 No. 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 Y no me va Y no me va Y no me va Y no me va ¡Gracias! 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 La única cosa hace aplausos en esta tarde, hermanos. Estamos canto en cantar y con todo anima, hermanos. Gran Navidad es el presente este privilegio y la noche gan con estar en su vida, hermanos. ¡Gracias! ¡H norza! Do somos gozados en esta tarde, hermanos. ¡Aplausos! Estamos gozando, hermanos y hermanas. ¿No vemos la presencia de Dios en la presencia de Dios, Él está con nosotros, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito Dios para siempre, hermanos. Ahora bien, hermanos, con nuestro hermano Javier Luch, con nosotros esta tarde, a hacer el acto muy especial con nosotros esta tarde, hermanos. Aleluya. Les digo un concreto de aplausos desde la tarde. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta oportunidad de la tarde, qué bendición del Señor que Chanín os reunir en este lugar para cantar y glorificar al Señor. Solo en primer lugar quiero saludar a nuestro hermano Pastor Diego, Dios que te echenico todo común en este lugar, precisamente también al Grupo Juvenil, a los mejores del reino. Aleluya. Mis hermanos, mi fe, y todos los integrantes, les tienen un saludo. También los que nos van a ver a través de las radios, tal vez no, pero redes sociales. Los hermanos que nos pueden ver, es en vivo, ¿verdad? De TV Chivalán, Dios que van a bendecir de una manera muy grande. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Miguelito, Pastor Carlos, hermano Tiburcio, todos los presentes, tal vez no, con bendecir. La hermana Yolanda Pérez, ¿verdad? Bendiciones. ¿O no? Morales. Bendición, hermana Solista, y su querida madre, a su abuelita. Qué bendición. Así de que qué bendición del Señor en esta tarde, o reunir en este lugar. El propósito de este culto es acción de gracias a Dios. Por la hermana Catarina Castro Us, por los cinco años del ministerio, que Dios va a no permitir en su vida, y Tancu va a no orar en los diferentes lugares. Qué bendición del Señor. Entonces, van a apoyar en oración, pero también lo van a apoyar con fuerte los aplausos. Sí, van a brindar fuerte los aplausos. Y qué bendición del Señor en esta hora de la tarde, pues ya se van a ceder un privilegio, para que quiera el ingreso a algunas parejas de damiselas que he formado en este lugar. Y algo para la gloria del Señor, solamente van a abrir este espacio, o dos días atrás, como que está muy salida afuera, me puede retirarse. Muy bien. Para que, cuando yo voy el ingreso a las damiselas, en esta hora, pues, con la ayuda del Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos, pues, en primer lugar, ya se dio hoy, lo que es el motivo del culto, es de los cinco años, que la hermana Catarina Castro. Ahora, ya vi, para que no mucho tiempo, la primera pareja, que es formado por Elizabeth Castro y Carmen Marina. Entonces, en esta oportunidad, tal vez tendrá algún fondo, algún fondo allá o aquí, a ver dónde sale. Bueno. y me parece que me falta un poco de monitoreo en este lugar, hermanos, y miedos. Muy débil, siento yo aquí. Bueno, la presencia de Dios está, pero también nos ayuda también los... aquí todos. Bueno, entonces, solo esperar el... tal vez habrá una música, un falo. Bueno, ahí está el hermano Alfredo, es el mero, sin fuego. Bueno. Pero que no era más que ese niño Alfredo. La vez, ya más y suelta. Así sucede cuando muchos... Bueno, en esta oportunidad vamos a recibir con fuerte los aplausos a Elizabeth Castro y Carmen Marina. Fuerte los aplausos y que lo... que lo... con gozo, con alegría. Y la verdad es que es una bendición parte del Señor Jesucristo. ¡Gloria y adiós! ¡Aleluya! Yo bendiga al coordinador del servicio, bendición al joven, que en la banco van a coordinar. Ahora sí, ingeniero, estamos bien con el audio de los monitores. Siento poca calidad. Entonces, de manera especial, yo vamos a dejar ya el ingreso a la segunda pareja, quien es Vilma Castro y Margarita Castro. Fuerte los aplausos que vienen las hermanas. Muy bien, entonces, yo bendiga a nuestros buenos hermanos que nos sintonizan en la Federación Americana que en esta hora pues tan antiquiló a este ingreso a favor de la hermana Catarina Castro. Luego, la tercera pareja está formada por Ana Castro y Margarita de la hermana Catarina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Recibamosle con fuerte los aplausos! ¡Bendiciones, mis queridos hermanos! Ya que por los cinco años la hermana Catarina es una hermana oradora que van a orar en los diferentes necesidades, también en los diferentes lugares cuando Dios van a bendecir la persona y que bendición del Señor. y luego también la pareja número cuatro que está formada por Claudia, Elena y María Cristina. ¡Recibamosla con fuerte los aplausos! ¡Qué bendición para las hermanitas que Quimamón con esfuerzo para motivar, para animar la hermana Catarina y Tarranco vamos a formar un baile en este lugar. La pareja número cinco está formada por Francisca Justu y Micaela Escoto ya fuerte los aplausos. Viene y sale también la pareja número seis que está formada por Katy Alicia y Silvia Castro. ¡Fuerte los aplausos! La pareja número siete está formada por Rosa Florinda y Marta Alicia Así de esta forma, mis hermanos, nos van a recibir la hermanita Ana Castro Luz, quienes están bajo su carga, la cortecita simbólicamente, y recibamos con fuertes los aplausos a la hermana Ana Castro Luz. Significa que estas cintas, en el ministerio hay momentos dificultades, hay momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios, todo se puede, mis hermanos. Esto es el símbolo que la hermanita Ana Castro Luz, la gana, va a proceder, las cortes simbólicamente. Viene también a Heidi, por aportar a la Santa Biblia, que es la Palabra del Señor. Fuerte los aplausos a la Santa Palabra del Señor. Gloria a Dios. Viene también Angélica Calorina, por aportar a la deliminario, que es la alabanza, y fuerte los aplausos. Ya que la Palabra del Señor tiene poder, también la alabanza rompe cadenas. Así de que no hay dudas, no hay pensamientos malos, la alabanza también rompe cadenas. Pero también no solamente esto, y en esta hora también vienen las flores, por Isabela Castro, que nos van a adornar el espacio, donde recuperí la hermana. Y gloria a Dios, porque no toda la vida también es dificultades. No toda la vida también, sino hay momentos de color de rosa, significa las flores, como el momento de serenito, la verdad es el ministerio. Hay momentos, nos gozamos, nos reímos, y ¿qué calidad? Y hay momentos de luchas, hay momentos de pruebas. Pero nuestro mejor armamento es la Santa Biblia, la Palabra del Señor, y los cantos también, mis queridos hermanos. Y luego viene la hermana Catarina Castro, Viene acompañada también con dos solistas, y que van a recibir con fuerte los aplausos en esta oportunidad, la hermana Catarina Castro, Viene y recibamosla con fuerte los aplausos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y luego, Tajancu, van a proceder, su marcha hacia el frente. ¡Bendición y enaculados con fuertes aplausos! ¡Gloria a Dios! También acompañada con varias hermanas solistas, que van a acompañar, y de veras, como van a acompañar el Espíritu Santo, pero también como van a requerer algunos valores de otras personas. ¡Gloria a Dios! Deteló, sh masculón, nuestra hermana bendiciones, fuerte los aplausos. Y deteló a acompañada con varias hermanas solistas, Chito y Lim, que en el Chivé, cuando el Shabamáj tentar ministerio hace más de 20 años. ¡Hoy o iñusa!